Mañana en La Moderna la desaparición de Carla despertará más dudas que certezas. Aquí estamos para contártelo todo como cada día. Suscríbete y no te pierdas nada. Doña Bárbara sigue confiada en que Íñigo está detrás de lo que le haya podido pasar a su hija Carla. Y así se lo hará saber al inspector Jiménez, que se hace cargo del caso poniendo al hombre en el foco de la investigación. Más aún tras haber acudido a casa de la mujer y haberla amenazado en presencia de Fabio y su madre. Tanto que Peñalver y Matilde recibirán la visita del inspector que someterá al hombre a un interrogatorio. Jacobo sin embargo está convencido de que Carla se ha fugado y por su parte Íñigo compartirá este pensamiento trasladándole la noticia a Matilde de que su enemiga ha escapado. La chica no puede entenderlo. Este hecho llegará también a oídos de los arrendatarios de la galería que empiezan a temer por sus negocios. Una galería que buscará un nuevo trabajador en la tienda de gramófonos que se alquilará después de la repentina salida de Mario. Celia se muestra interesada en el local. Se encuentra en el mejor momento profesional con Laurita y su amor hacia ella va en aumento. De esta forma podría seguir cerca suya. Dentro del salón de té Marta empezará a trabajar como limpiadora, recibiendo las primeras instrucciones de esperanza. Mientras tanto Teresa no pretende ponérselo fácil a doña Lázara y para ello contará con el apoyo de Cañete. La tensión entre ambas y el cruce de reproches va en aumento. La buena noticia del día la traerán Pietro y Antonia, con su feliz enlace matrimonial. Aunque eso sí, la norma del local sobre el matrimonio sigue vigente. La pareja comunica a todos sus compañeros que van a casarse. La noticia no puede provocar más alegría en el servicio, pero ahora queda darle la buena nueva a don Fermín. Sin que él lo sepa, la norma que impuso sobre el matrimonio traerá más quebraderos de cabeza. En este caso a Miguel y Trini, que deben actuar rápido y pensar en algo antes que el embarazo de la mujer sea apreciable por todos. A su vez, en el Madrid Cabaret, César e Inés viven su mejor momento, y el hombre le asegura que lo de Marcel es un asunto cerrado, sin revelarle que ha vuelto a pasarse por el local y las amenazas que recibió del hombre. Más tarde, Marcel se deja caer por el Madrid Cabaret para intimidar a Inés. César interviene, y las amenazas de su socio por obligación pasan a mayores, poniendo en riesgo su vida. Esto es lo que veremos mañana en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te vemos en comentarios. ¡Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes!